Reflexionar hoy sobre la transfiguración del Señor me hace también pensar sobre el acontecimiento que acaba de pasar la terrible explosión que sacudió la ciudad de Beirut en Líbano nos pone a pensar como un momento puede marcar un antes y un después muy radical la explosión fue un estruendo, fue un brillo que los habitantes vieron que duró unos instantes pero que sus efectos se sentirán, ve tú a saber hasta cuándo, yo creo que para ellos toda la vida en la transfiguración ocurrió algo similar, fue también un destello indescriptible pero que cambió la vida de los apenas tres testigos que estuvieron ahí pero en ellos la de todos los creyentes ¿en qué podríamos comparar la explosión aquella con la explosión de gloria y majestad en la que Jesús por unos instantes reveló su gloria? la explosión fue algo estruendoso, cataclísmico, que sacudió, que retumbó la transfiguración en cambio, fue algo que ocurrió en el silencio fue una paz tan envolvente, esa paz que caracteriza la presencia de Dios y que nos hizo sentir por unos momentos en el cielo porque realmente ahí donde se puede ver y sentir la presencia de Dios ahí es el cielo, los discípulos fueron transportados por un momento a ese estado en el que contemplaremos a Dios cara a cara mientras nuestros hermanos del Líbano vivieron por unos instantes un infierno aquí se experimentó el cielo mientras la explosión iba provocando muerte a su paso mientras allá muchos lamentablemente perdieron a sus seres queridos ya se cuentan los muertos por cientos aquí al contrario, unos personajes ya muertos desde hace mucho hicieron aparición Moisés y Elías que como siempre escuchamos representan la ley y los profetas que ahora se doblegan ante el Señor Jesús pero no solo eso, a estos dos personajes en su historia se les concedió ver también un destello de la gloria de Dios a Elías recuerdan que no estaba en el terremoto ni en el fuego sino en el susurro a Moisés en el monte Oreb también bajó resplandeciente porque había visto la gloria de Dios ah pues ahora estos dos que vieron un destello de la gloria de Dios ahora lo ven en Jesucristo plenamente ahora ellos reconocen la presencia de ese Dios al que nadie puede ver cara a cara y seguir viviendo ahora lo contemplan plenamente en Jesús mientras la explosión, sí, fue de unos segundos pero sus efectos seguirán sintiéndose por años, por décadas en el estrés postraumático de las personas que lo vivieron en aquellos que tendrán que empezar de cero por todo lo que perdieron en las heridas físicas y emocionales que quedaron o sea, un momento marcó un antes y un después pues también para los discípulos la transfiguración marcó su antes y su después pero así como el trauma de la explosión vendrá a abrir heridas en aquellos que la vivieron el gozo que experimentaron en la transfiguración será lo que de ahora en adelante a los discípulos orientará sus vidas aún en los momentos de persecución, de hambre, de sufrimiento les recordará cuál es su meta final el cielo que experimentaron por unos instantes y eso lo sostendría les ayudaría a superar el escándalo de la cruz les recordaría que todo sufrimiento en este mundo es sólo provisional que bien vale soportar lo que sea el tiempo que dure en este mundo por llegar a disfrutar eternamente del momento que ellos solamente gustaron en la transfiguración la explosión fue noticia mundial que le dio la vuelta a todo el planeta y todo mundo habla de esto al rato va a llegar otra noticia y se va a hablar de otra cosa la transfiguración fue un acontecimiento muy discreto sin testigo, más que tres testigos ninguna evidencia y todavía Jesús les dice calladitos sin embargo su trascendencia después de más de 20 siglos sigue resonando en el corazón de todos los creyentes porque nos hace recordar que a ese Jesús a quien seguimos es más que un simple profeta es Dios verdadero al cual seguimos y al cual vemos y obedecemos como lo que es como el Hijo de Dios de quien esperamos contemplar su gloria la explosión en Beirut se dio esperemos por un error humano por descuidos por negligencia por una imprudencia humana la transfiguración en cambio fue algo también orquestado en el plan divino de salvación un acontecimiento que quedó marcado para siempre en el corazón en fin tal vez también hay un momento en tu vida que fue un instante que marcó un antes y un después verdad ese instante pudo haber sido un accidente una palabra un gesto que te marcó para bien o para mal bueno que hoy el transportarnos en espíritu a ese momento de la transfiguración que sea como ese destello que nos hace despertar que nos hace guardar en nuestra memoria cual es nuestra última esperanza y que en medio de la oscuridad del camino que esa luz nos guíe y nos oriente hacia nuestra meta final fuerza hermanos de Líbano sabemos que hay muchos católicos por allá católicos de Rito Maronita hoy contemplaron el brillo de una explosión pero juntos esperamos contemplar para siempre el brillo de la gloria de Dios que tengas un bendecido día en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén lo que sea es el fin del Hijo